Finalmente, y ante el incremento de los contagios en nuestra entidad, pido a los sacerdotes que mantengamos vigentes las normas del cuidado en nuestras comunidades, así como la impartición de la Sagrada Comunión en la mano de los fieles. Si algún fiel insistiera en recibirlo en la boca, se la pueden dar.